Solo tiene que descargar la aplicación Univision Now en su tableta o teléfono inteligente para conectarse. También puede retroceder la programación hasta 72 horas. Pues sí, es impactante, verdaderamente lo puede ver en cualquier lugar. Siete días gratis es lo que estamos aquí comentándoles. Así que descargue ahora Univision Now de su proveedor de aplicaciones. Siete días, ¿no? Ya después comienza la matrícula. Exactamente, la matrícula. Así que bueno, aproveche este momento y así nos pueden ver de repente si no están en caseta. Desde el carro, desde el baño, de cualquier lugar. Con la aplicación. Bueno, hay mucho más aquí en Primer Impacto. Unas pequeñas bolitas.